¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Miguel Ramírez, soy profesor titular de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Esto de las pretensiones del Ministerio de Educación Nacional para la reforma del 1279 tiene un enfoque de forma y un enfoque de fondo, según mi perspectiva y la del grupo con la que hemos venido trabajando. Básicamente, el problema de forma es que evidentemente el 1279 hay que modificarlo, pero propositivamente, no regresivamente. Pensar, por ejemplo, en una mayor inclusión del profesor de cátedra en el artículo 3 y 4 y el profesor ocasional, que son mal llamados, mal denominados de esa manera. Pero también pensar en la revaluación de un punto salarial que ha venido sufriendo una cantidad de... va a ir en detrimento en relación a la inflación, al índice de precios del consumidor y al salario mínimo legal. Prácticamente el punto salarial se ha venido devaluando desde hace un cuarto de siglo atrás. El problema realmente de fondo es la ley 30 en un articulado que tiene que ver con una visión de un presupuesto que se estableció en una universidad que tenía otras dimensiones en lo que respecta al recurso humano, a la infraestructura, a los programas de extensión y de investigación. Esta universidad, 25 años después, la universidad oficial, es absolutamente diferente, mucho más incluyente, responsable de más del 123% del desarrollo y de la preparación de personas en este país. Desafortunadamente nosotros tenemos todavía como referente los presupuestos y el tamaño de una universidad de 1993. un cuarto de siglo de retraso. Entonces, hay un problema de fondo que tiene que ver con esto. También un problema de fondo es que los impuestos de equidad, por ejemplo el CRE, que normalmente la universidad estatal, porque no es una universidad pública ni libre, sino una universidad estatal porque necesita recursos de la nación, pero también de entes territoriales y otras fuentes de financiación. Una de esas fuentes de financiación, que es el impuesto para la equidad, que es el CRE, se lo ha llevado prácticamente el programa Serpilo Paga y el ICTEX. Comenzó siendo una, digamos, una sustracción del 50%, dos años después iba en el 70 y pico por ciento y ahora en el 2019 se lo eliminan completamente a la universidad. Entonces, las pocas fuentes del Estado terminan arrogándole la responsabilidad a los entes territoriales y a la estampilla de la Universidad de Antioquia y otras formas de ingresos como la matrícula y ese tipo de cosas. Pero desafortunadamente el problema entonces, resumiendo, tiene dos enfoques. Un enfoque de fondo y un enfoque de forma. De fondo necesitamos recursos que el articulado de la ley 30, que prácticamente le arroga la responsabilidad de un ente independiente al Estado no público, la responsabilidad económica a la universidad estatal, se vuelva a repensar y se vuelva a actualizar, lo descongelen. Pero también, por otro lado, la reforma del 1279 es muy importante. O sea, la inclusión del profesor de cátedra y el profesor ocasional y también la revaluación del punto salarial. Y lo más importante, volver nuevamente al índice Publindex anterior, que no devalúa las bases de datos del sistema Cielo, que compite con Isis y Scopus de una manera muy asimétrica, porque el sistema Isis y Scopus, prácticamente son, llamémoslo, un marco hegemónico del imperio, utilizan toda su antigüedad, revistas de más de 70, 80 años de antigüedad, contra revistas de la base Cielo, que son de nuestro acervo imaginario, pero que no pasan de 20 a 30 años de existencia. Con tal que esa asimetría en el espacio va a terminar haciendo terribles daños, ya los ha hecho con más del 95% de revistas nacionales que quedaron por fuera del cuartil 4. Y si nos ponemos a volver las exigencias del Publindex, casi a nivel de exigencias de cuartil 10 y ese tipo de cosas, pues vamos a quedar todavía más relegados en este control de calidad que tienen las publicaciones científicas en Latinoamérica. Nuestra base de datos es la base Cielo. Y desafortunadamente estas reformas inconsultas y que hechas por la puerta atrás, como decía un investigador, en una publicación de la Universidad Nacional y de la Universidad del Quindío, creo, nos están haciendo un daño terrible. Es básicamente esto.